Y la verdad que cada año tiene su impronta, tiene sus particularidades y bueno, nosotros siempre los vivimos a full con los chicos. Para nosotros es una experiencia maravillosa. Este año hemos tenido un fuerte trabajo en los jardines y en los proyectos de integración. Y bueno, cada año hay como por ahí más en un proyecto que en otro, siempre se potencia alguno. Y bueno, esta última mitad del año también se potenció todo lo que es el programa primer año con los controles y con el seguimiento del niño sano. Así que realmente más que contentos con este trabajo. Recordanos, niños de qué edades concurren al servicio de estimulación temprana y un poco cómo es el trabajo que se hace con esto. Bueno, nosotros recibimos niños desde recién nacidos, diríamos. A partir del mes, de los 45 días, empieza a venir dentro del programa primer año donde se hace un seguimiento del desarrollo. Los niños pueden tener alguna disfunción, pueden tener un desarrollo sano o no. Y bueno, lo que se hace es trabajar con los padres sobre cuestiones que tengan que ver con esto de potenciar su desarrollo y las habilidades que ellos tienen. Pasado el año, año y medio, en donde los niños adquieren la autonomía con la marcha y comienzan a desarrollar su lenguaje, empieza a haber un fuerte trabajo con el proyecto de vivencias tempranas. Allí vienen dos días a la semana con la profesora Celeste Ojeda y están dos horitas, dos horas a la semana y funciona como un jardín. Integramos niños con dificultades, niños con alguna patología o no y niños sanos también. Y bueno, tienen clases de música, de educación física y se los prepara para hacer su primer desafío en los jardines de las diferentes localidades que se hace. Y luego, bueno, un tercer tiempo que tiene que ver con los jardines, salas de tres, donde se hace el proyecto preventivo inicial, donde se visita todas las salas de tres de todas las localidades de la región. Y luego, bueno, salitas de cuatro y cinco ya bajo demanda o particularización de la docente. Hoy participaron un grupo de niños y de padres en, digamos, en una parte artística, ¿no?, de esta jornada. Sí, sí, efectivamente, los niños de vivencias hacemos un cierre porque en el año se trabajan diferentes objetivos, uniéndonos a los NIC del año, de los objetivos de este año. Y bueno, uniéndonos a este tema de la cultura, bailamos un carnavalito con todos los niños, así que todos los padres estuvieron presentes, participaron. La verdad que es muy significativo para los chicos, para los padres y para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!